¡Pero no estoy arrepentido! Yo seré así mientras lo he perdido Porque soy tan estúpido y creído Yo seré así mientras lo he perdido Y es que yo estoy arrepentido Yo seré así mientras lo he perdido Yo seré así mientras lo he perdido Y ya 3.5 El 1.5 El 1.5 El 1.5 El 1.5 El 1.5